¿Qué le parece este convenio que acaban de hacer verbalmente a los constructores de Querétaro con los locales? Bueno, es una sorprenda idea lo que hoy se da. El presidente municipal o el órgano colegiado de gobierno necesita de ayudas y necesitamos formar un equipo. Nadie va a lograr las cosas por sí solo. Si no nos damos la oportunidad de dejarnos ayudar, estamos equivocados. Y creo que hoy el acercamiento que se hace es muy importante, sobre todo con la Cámara, con los contratistas. Y desde luego el más beneficiado es el presidente municipal, que ese beneficio va a repercutir en la ciudadanía. Perfecto.